Señor Presidente, señores jefes de las delegaciones, quisiera decir que nosotros somos ajenos a la deuda y por tanto no podemos pagarla. Los orígenes de la deuda se remontan a los orígenes del colonialismo. Quienes nos prestaron el dinero fueron los mismos que nos colonizaron. La deuda es una reconquista sabiamente organizada. La deuda es el neocolonialismo. Nos llevarán a comprometer nuestros pueblos por más de 50 años. Señor Presidente, los que quieren explotar África son los mismos que explotaron Europa. Europa y África, tenemos un enemigo común. Con el apoyo de todos podríamos evitar pagar y evitando el pago podríamos dedicar nuestros escasos recursos al desarrollo. Bueno, este es el capitán Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso, asesinado en el año 87. Había pensado que podríamos trabajar esto en una estructura de, no sé, discursos que nos gusten. El discurs como excusa para hablar del deuda externo es fantástico. Y si hablamos del deuda externo, yo hablaría del comercio internacional, seguro. Que hay una cosa que podríamos utilizar en ese sentido. Complement, ropa interior, samarreta, pantalones, todo de la peor cualidad. Sí, de la peor cualidad, pero de la mella marca. Porque es como una hipertrofia textual. No se esclavi, no se esclavi. Hola, mira, soy Antonio Grupao. Antonio Grupao, soy Toni Jiménez. Ya lo sé, te he llamado yo. Y no como repsol que además de ser muy guarrota, contamina mucho y no paga impuestos. A ver, el text es brutal, pero no sé si... si en serveix. No fumis, menja frits secs i no tinguis mala consciència. L'estalvi i el bé estan indissolublement units. No, 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 no va, no va, no va. ¿De verdad tú crees que con esto se ve que el sur financia el norte? Pero no podemos meterme en la hostia, Rodrigo. No sabemos cómo esa gente habla. A estas desalzadas no estrenem ni a eso ni a res més. A ver, pero ya está. Vale, parecís amatés. No, eh, no, parecís amatés. Rodrigo, tranquilo, eh, tranquilo. Responsabilitat per l'espantó de la situació de las escoles, dels hospitals i de tota obra pública bàsica. ¿De qué te sientes tú culpable, Chechi? ¿De cómo va la obra o de cómo va el mundo? Eh, de no saber por dónde tirar, de meterte en un supermercado, de no saber qué comprar, de vivir en una democracia que no es una democracia, que es una tapadera. No sé si me siento culpable. No sé qué hostia siento. Si soy una víctima, si soy un verdugo. ¿De qué? Tengo que sentirme ni víctima, ni verdugo, ni culpable, ni nada. ¡Joder! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!